¿Qué es la Entity Manager? Entity Manager que teníamos el vector de EntityType y estas cosas, pero sabemos que tenemos que pasarnos a componentes y que tenemos que meter en vectores o en arrays o en lo que sea, en slotMaps, que es lo que nosotros tenemos ahora mismo, nuestros componentes. Y sabemos que nuestra aproximación primera era esta. De llegar aquí, bueno primero tendré que incluir aquí el slotMap y entonces aquí llegar y poner slotMap en el que uso un componente de tamaño 10 por ejemplo, componente 1. Bueno, lo llamamos la última vez componente 0 y hacíamos así componente 1, 2, 3. Algo como esto en el que tenemos almacenamiento para cada componente. Tenemos las entidades por un lado, los componentes por separado. Entonces lo que vimos la semana pasada es que claro, esto significa que nosotros tenemos que añadir un slotMap para cada vez que definamos un componente. Entonces, la semana pasada yo os recomendé para esto utilizar una tupla, os acordaréis, ¿verdad? ¿Cuántos os habéis mirado lo que es una tupla? Es un conjunto de... Tres, cuatro personas. Vale. Vamos a definir lo que sería una tupla con estas tres cositas de forma convencional, clásica. ¿Vale? Si yo quisiera definir una tupla con estas tres cositas y pusiera aquí mi tupla. ¿Vale? Ya defino mi tupla. Entonces para definir mi tupla lo haría así, simplemente. Y ya está. Esto es una tupla. Sencillo. Sí, me da errores pero no me importa. Ahora mismo estoy ejemplificando de qué va esto. ¿Vale? Bueno, pues no sabe quiénes son CMP0, CMP1 y CMP2. Ahora mismo son inventados porque no los he puesto en la template y no son parámetros, no son nada, son inventados. ¿Qué pasa con una tupla? Como yo os dije la semana pasada, una tupla no es más que un stroke de cosas. Una cosa a la otra, que podemos poner un stroke con slope maps o podríamos hacer así. Esto también es una tupla. ¿Vale? Y esto también es una tupla. Es decir, un stroke donde yo tengo un tipo y un valor, un tipo y un valor, un tipo y un valor. Si yo esto lo defino como una tupla, yo lo que haría es esto. Esto es el tipo y esto es el objeto. Yo abajo he definido mi tupla, tupla, pues aquí tupla, esto. Esto sería el equivalente de mi tupla. Lo mismo pero definido con la clase tupla. Diferencias, porque no es igual del todo, pero es lo mismo. Es decir, lo que esto genera es lo mismo que esto. Internamente es lo mismo. Diferencia que yo aquí, como estos son parámetros de templates y no tienen nombre, como veis, yo ahora no puedo hacer tupla.a, ni tupla.b, ni tupla.cmp2 que tengo ahí, que es lo que hallé yo con un objeto del tipo mi tupla. Yo para acceder a los miembros de tupla voy a tener que usar funciones. Como vimos, que había una, que es la típica, que es stdget. Con stdget yo lo que hago es accedo a uno de los miembros. Y entonces cuando veis esto diréis, ¿y para qué haces eso? Si puedes hacer un stroke, ¿por qué ibas a meterte en el lío de hacer eso todo ahí arriba? Esto es lo que preguntaría Rodrigo. La semana pasada lo estaba preguntando parecido, pues sería la misma pregunta ahora, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene esto de aquí? Que estos son parámetros. Estos son parámetros que se le dan a la plantilla que genera la tupla. Y al ser parámetros, estos son datos, mientras que esto no, esto es código. O sea, aquí a, b y cmp2 son nombres del código, de variables, que hay que accederlas escribiéndolo explícitamente en el código. Yo no puedo hacer una función que acceda a cualquiera de los tres miembros de esto de aquí. Yo tengo que hacer una función que acceda al punto a, al punto b y al punto cmp2. No puedo hacer una función que diga, coge el tercer miembro de este objeto y cámbialo. Aquí sí, aquí puedo hacer al objeto número 3, al número 2, al número 1, al que tiene el tipo float. Puedo decir, devuélveme el que tiene el tipo float. Eso es más complicado. Quiero decir, la tupla es un típico ejercicio que se hace para aprender metaprogramación. Es un típico ejercicio, así que no es del todo trivial. No creo que lo vayamos a hacer en clase porque igual iba a ser un poco rollo, pero se hace. Entonces el caso es que esto de arriba, la tupla me permite hacer cosas como esta. Es una función, stdget, a la que si os fijáis yo le estoy pasando el parámetro 2 como parámetro de plantilla. ¿Por qué? Porque esto significa que para el 2 generará lo que sería el equivalente al punto b, al hacer esto aquí. Para el 1 generaría el equivalente al punto a, y sería el 0, 1 y 2. Porque eso es en tiempo de compilación. En el momento de compilar. Y eso significa que este 2 de aquí no puede ser una variable. Tiene que ser una constante porque es en tiempo de compilación. Pero eso sirve. Y de hecho esta función stdget también me permite hacer esto. Esto también funciona. Si yo he definido esta tupla de aquí y le digo stdget float tupla, si solo hay un objeto que sea de tipo float, me devuelve ese. Y eso es lo que nos va a permitir una diferencia con el motor que teníamos en 2019. Y es que el acceso a los componentes sea en tiempo de compilación. Lo cual significa que no tengamos coste en ejecución por ir cogiendo cada uno de los componentes diferentes y por ir asignándole identificadores o máscaras a los componentes. Si hubiese más tipos de float, no puedes usar el std float. Te daría que es ambiguo y tendrías que elegir 0, 1, 2, 3, 4. Vale. ¿Te preocupa en medio de la función de este por tipo directamente cuántos son constantes o parámetros? Por número. Que es lo que he dicho antes. O sea, puedes usar por tipo y por número. Ya tienes los números 0, 1 y 2 y los parámetros float. No te estoy oyendo. Tienes que subirme un poco el tono porque no sé si me estoy perdiendo algo. ¿Una dupla no tiene muchas entidades del mismo tipo? Si todo lo que tienes es del mismo tipo, no tiene sentido que eso es una dupla. Entonces todo es del mismo tipo un array. No tiene ningún sentido que eso es una dupla porque la dupla es precisamente porque son de distinto tipo. Esa es la ventaja. La dupla es para hacer esto. Pero si yo aquí lo que hago es int, 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 para eso me hago un array. ¿Vale? Porque lo otro no tiene sentido. ¿Entiendes, no? Y medio. Entonces esto lo utilizaríamos para hacer una dupla con todos los slot maps de nuestros componentes, ¿no? Sí, porque los slot maps, aunque penséis que son lo mismo porque todos son slot maps, son todos diferentes. Porque cada slot map almacena objetos de un tipo. Porque cada componente es diferente. Y por tanto el tipo de cada elemento es diferente. Tenemos un slot map de name component, un slot map de spawn component, un slot map de render component, un slot map de physis component y cada uno de ellos es un tipo distinto. Por eso no podemos hacer un array con ellos porque son de distinto tipo. Y por eso en 2019 lo que hacíamos es hacer una jerarquía para tener un tipo común, pero entonces eso nos lleva a coste de ejecución y uso de punteros para acceder a cada uno de ellos. Dime. Sigo sin entender cuál es el ahorro en coste de ejecución que te da tenerlo en una dupla que tenerlo, por ejemplo, mi array de, no, bueno, mi slot map de físico, mi slot map de renders. O sea, ¿dónde está el ahorro que te da? En eso no te produce ahorro porque el coste es el mismo. Lo que te va a producir es flexibilidad de uso para poder utilizar estos stdget que vas a poder tenerlos asociados a un número de tipo y a un tipo directamente. Y además eso nos va a permitir más adelante, conforme construimos esto, que se genere solo. En el sentido de que yo no tenga que añadirlos al motor, que es lo que queremos. Es decir, yo en principio el problema que tengo, que quiero resolver, es no tener que poner cosas a mano en el motor. Y voy a ir, que es lo que estoy haciendo, paso a paso, llegando al punto en el que no tengo que meter cosas a mano en el motor, sino que cada vez que yo quiera añadir algo nuevo directamente desde mi juego, diré, quiero que haya en el motor un componente más. En mi juego, no en el motor. Y el motor ya se autoconfigurará para tener más componentes. ¿Vale? O sea, mi objetivo no es meter aquí cuatro slot maps, sino que si necesito 20, usé 20 y si necesito 3, usé 3. Y el motor funcione tanto en un caso como en otro. Para eso esto me ayuda. Porque esto de aquí, como digo, son parámetros, mientras que esto es código. Esto, si necesito que hayan 4, tengo que añadirlo. Tengo que meter uno más. Si aquí, si quiero meter más parámetros, en un futuro veremos que puedo poner ese número de parámetros variable. Y entonces podré meter todos los parámetros que quiera. ¿Vale? De momento solo tiene 3, pero yo en un futuro podré cambiarlo para que los parámetros de la tupla sean variables y los elija yo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entendido que esto es lo que hace tupla, vamos a hacer una cosa antes de nada. Como esto se va estructurando y se va complicando, el Entity Manager lo vamos a desacoplar, como sabemos, del almacén de componentes. Y vamos a hacer un almacén de componentes dedicado solo a los componentes que el Entity Manager usará. ¿Vale? Así que lo que haremos es que esto nos lo vamos a llevar a un fichero que aún no hemos creado, que lo llamaremos... ComponentStorage. Muy bien. Así. Esto lo quitamos de aquí y entonces aquí lo que tendremos es algo que vamos a añadir, que será un ComponentStorage con los tipos que decidamos y aquí pondremos Components. ¿Vale? Esto lo haremos así, entonces tendremos un ComponentStorage que es lo que almacena los componentes, lo que nos da los IDs de componentes, las máscaras de los componentes, todo lo que necesitemos a partir de esa interfaz. Y entonces el Entity Manager podrá usar los componentes a partir de una interfaz para componentes. ¿De acuerdo? Que luego después tendremos que añadir funciones en el Entity Manager para que cuando tengamos una entidad le podamos añadir y quitar un componente y ese tipo de cosas, pero lo haremos a través de eso. Así que vamos a esta fiesta, que es crear el ComponentStorage. Vamos a crear un ficherito. Vamos a crear un ficherito. SlotMap, porque es lo que vamos a usar para almacenarlos. Vamos a incluir la Tupla, que también hemos dicho que la vamos a usar. Y ahora vamos poquito a poco con nuestro ComponentStorage. Cosas que necesitábamos y que hicimos la semana pasada. Nosotros necesitamos, que ya lo vimos, que cada componente tenga un identificador. Y que cada componente tenga una máscara. ¿Os acordáis de esto de la semana pasada? Pero claro, para eso nosotros tenemos que saber qué es cada componente. ¿Cómo sabe ComponentStorage cuáles son los componentes que nosotros vamos a utilizar? Porque claro, yo no puedo llegar aquí en ComponentStorage y poner PhysisComponent, porque a lo mejor mi juego no tiene PhysisComponent. Y estaría obligando al usuario a definir un PhysisComponent. ¿Cómo le decimos al ComponentStorage los componentes que debe usar? ¿Por qué con un template? Porque si no es el futuro de cualquier tipo de idea. ¿Vuelve? Un template, ¿no? ¿Dónde? ¿En la estructura, en una función, en un método? En la estructura. ¿Por qué? Vale, estoy de acuerdo, pero necesito una explicación un poco más profunda. Porque tú, por ejemplo, a la hora de, o sea, declaras un ComponentStorage y si yo como usuario quiero tener tres tipos de componentes, Render, PhysisC y Artificial, lo como tres parámetros templates o un variadic template, y así lo explicas de puta madre. Eso vendrá después. Ya he dicho que podemos usar parámetros variables, que es lo que es un variadic templates. Vendrá después. ¿Y si lo especificas y el fin es el que te haga todos los componentes? Vale, está bien, pero yo creo que todavía no se termina de entender. Necesitamos entenderlo un poco más, Enio. Diría que para que el ComponentStorage sea una clase genérica, una estructura genérica, y que dependiendo, si yo tengo un juego en el que tengo que necesitar Físicas y Render, quiero un ComponentStorage solo para Físicas y Render. Porque yo no necesito Render 2D, Física, 2D y lo que sea. Balas, creo que un ComponentStorage con esos componentes y va a ser el mismo código fuente del ComponentStorage. Vale, entre los dos lo que habéis dicho está más o menos bien, es decir, lo que yo quiero no es crear una clase, sino crear un código que luego me permita un código genérico, como has dicho tú, que me permita después que cuando el usuario quiera un ComponentStorage para componente A, B y C, suyos, él instancie un ComponentStorage para esos tipos. De modo que él no está acoplado a ningún tipo, sino que él me va a decir a mí, estos son mis tipos, a este código se lo va a decir, y entonces este código se copiará con una instancia nueva, pero cambiando los parámetros que el usuario nos dé por los tipos que él nos ha dado, y se compilará en ese momento para lo que el usuario quiere. Eso es lo que es la template, un código que es una plantilla y que cuando el usuario nos da sus tipos, entonces se instancia para esos tipos y se compila para esa versión que el usuario quiere. De modo que nosotros ponemos aquí los tipos concretos como parámetros, y ponemos el componente 0, como ya vimos la última vez, componente 1 y componente 2, para poder tener 3, por ejemplo, y esto significa que cuando el usuario quiera crear un objeto de tipo ComponentStorage, va a tener que darnos estos 3 parámetros de aquí arriba, es quiero un ComponentStorage de Spawn, de Health y de Render, y me pasará los 3 tipos. ¿Qué pasa? Que esto va a ocurrir durante la compilación. Durante la compilación el compilador dirá, tengo que crear un ComponentStorage para Health, Spawn y Render, y entonces cojo todo lo que hay aquí, creo una nueva versión donde todo lo que ponga como cmp0 pone Spawn, donde todo lo que ponga como cmp1 pone Render, y todo esto pone Health, lo que sea. Sustituye y compila la versión específica para el usuario. Por eso recordemos que la template es plantilla para generar código que se compila cuando el usuario lo pide. ¿De acuerdo? Así es como nos aseguramos de que cada usuario va a usar el ComponentStorage para los componentes que él quiera, los que sea. Pero eso nos obliga a que el código que hagamos aquí funcione, sea cual sea el componente. Nosotros tendremos que pensar qué es lo que hace un componente, pero no podremos llegar y poner cmp0.x, porque no sabemos si cmp0 tiene x o no. Para un usuario el cmp0 será Health y no tendrá x, y para otro será Physics y sí tendrá x. No lo sabemos, pero lo que diseñemos aquí tiene que funcionar para cualquier posible componente que el usuario quiera. Y esto es lo mismo que si hubiéramos querido hacer otras clases que estáis usando, como por ejemplo esta. ¿Os suena? Cuando queréis usar un vector, ¿qué hacéis? Ponéis entre mayor y menor de qué tipo queréis, y entonces eso define el tipo que se va a almacenar dentro del vector. En ese mismo momento en que lo ponéis, se crea una copia entera del código de la clase vector para el tipo que vosotros hayáis puesto y se compila. Y podéis poner el tipo que queráis, porque al final lo que tiene vector dentro es un array. Es un array que se redimensiona conforme hacéis pushback, pero es un array del tipo que le habéis puesto como parámetro. ¿Vale? Esto mismo es lo que estamos haciendo nosotros aquí arriba. ¿Vale? Ahora que tenemos claro eso, ahora necesitamos hacer funciones que nos devuelvan un número de identificador para cada uno de nuestros componentes. ¿Quién se atreve? David, ¿cómo no? Vale. Hay una opción que es con CRTP. No quiero CRTP ni nada, quiero algo fácil para empezar. Vale. Fuá. Fuá, nada. Siguiente. 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 Una función que me devuelva cero para el componente cero, uno para el componente uno, dos para el componente dos. Si yo le paso un objeto del tipo componente cero, me tiene que devolver cero. Si yo le paso uno... Haces un static que sea un controlador. Que me hiciera... Más fácil. Compartir el... Dive. A ver. Compartir el tipo de comparamento el tipo entre... Incluso sin eso. ¿Tú cómo harías una función a la que si yo le paso un componente de tipo cero, me devuelva cero? Una función template... ¿Qué función template? Una función. Una función que recibe un tipo y el tipo que te pasa en igual o igual se me ve cero lo devuelve cero, ¿no? ¿Cuándo has comparado tus tipos con igual o igual? ¿Tú alguna vez has hecho if int igual o igual a float? ¿Tú has hecho alguna vez int igual o igual a float? If int igual o igual a float, entonces... Vamos a ver. Más fácil. Insisto. Vale, vale. Tres no. Empiezo con una. Si quieres hacer tres, dime cómo harías la primera. Por ejemplo, para que te devuelva cero cuando le paso un componente cmp cero... Sí. ¿Cómo haría esa función? Con un cmp cero. Vale. Dime cómo la hago. Una función que si le paso un componente de tipo cero me devuelva cero. Voy... Bueno, no. Si devuelve algo voy... Int. A ver, ¿qué? Int. Venga. Que es componente de... Vale, dime cómo. A un cmp cero. Dime cómo. Entre paréntesis, cmp cero. Ampercados. Ya está. ¿Qué más? Para abres... Cropetes. Cerra decir llave, supongo. Sí. Y los enteros. Esto es una función que si recibe un componente de tipo cero devuelve cero. Ya está. A esto le podemos hacer mejoras. ¿Vale? Porque esta función la hemos definido muy vuela pluma y podemos hacerle mejoras. Pero esto es una función que cumple lo que yo acababa de pedir. Si me pasan un objeto componente cero yo devuelvo cero. Y por eso no le pongo ni nombre al parámetro porque no lo voy a usar. Si le pongo nombre luego me dará un warning de este parámetro no lo usas. Si no lo pongo nombre sigue habiendo un parámetro pero el no haber nombre ya le dice al compilador no lo voy a usar. ¿Vale? Bien. Cosas respecto a eso. Paso número uno. Como el parámetro no lo voy a usar y el compilador lo sabe porque no le he puesto nombre no me hace falta pasarlo por referencia. Yo puedo ponerlo por valor. ¿Por qué? Porque el compilador sabe que no voy a usar ese parámetro y por tanto no hará la tontería de pasar una copia porque sabe que no se va a usar. ¿Vale? Solamente lo va a comprobar que yo le llamo con un objeto de tipo cmp cero como parámetro pero no hará la copia porque sabe que el objeto no se usa. No hay valor y no se está usando. Entonces, ¿para qué voy a hacer la copia si sé que no se usa? Esto ahora mismo es genérico en el sentido de que el usuario cuando diga quiero aquí un health component aquí pondrá health y cuando el usuario diga quiero aquí un spawn aquí pondrá spawn. O sea que este código vale para el que sea que el usuario quiera que sea el componente cero. Sí, eso ya es aparte, eso ya es otra cosa. De momento esto es genérico, otra cosa es que lo hagamos mejor. Pero esto es genérico. ¿Vale? Este es el paso número uno. Segundo paso. Int. ¿Cuándo vamos a tener el componente menos uno? ¿Por qué elegiríamos size t y por qué podríamos elegir unsigned int o por qué podríamos elegir cualquier otro? Size t no recuerdo mal tiene el tamaño de la máquina entonces cuando lo pasamos de la máquina pues aseguran de que no vaya a dar error. Vale, size t está definido como un valor sin signo en el que podemos almacenar cualquier dirección de memoria de la máquina. Realmente la definición no es exactamente así sino que podríamos si tuviéramos un array que ocupase toda la memoria de tamaño podríamos direccionar todos sus elementos. ¿Vale? Es decir que el rango de valores que hay en el size t va desde cero hasta el máximo número de que ocuparía un array en toda la memoria posible disponible. Que en este caso una memoria de 64 bits pues es un objeto de 64 bits básicamente. Eso nos garantiza que nunca vamos a encontrar el caso de tener un array en el que el size t no llegue al final. ¿Vale? Mientras que un entero sin signo ahora mismo está definido como 32 bits. De modo que si yo tuviera un array que ocupase más de 32 bits en cuanto a número de elementos no podría acceder a todos sus elementos con un unsign int. ¿En un juego puede acceder a algún array que tenga 32 bits? ¿Vale? Eso es una cuestión a plantear. Quiero decir ¿nos interesa o no? Bueno, pero por defecto cuando utilizamos números sin signo que pueden tener tantos como quieras el size t es una buena opción. Y luego después nos podemos plantear si queremos eso o no. Que como sabemos esto de aquí es un tipo y como esto es un tipo yo podría llegar y decir oye el número que voy a utilizar para el ID de componente dime que quieres y entonces poner si quieres un int un unsign int un lo que sea como parámetro. ¿Pero si abusas mucho del size t no es un poco pérdida de memoria? Si abusas mucho del size t es pérdida de memoria y por eso es por lo que decía que una opción que tenéis es llegar aquí y decir aquí y entonces que el usuario diga ¿cuántos componentes voy a usar? ¿cinco? Me sobra con un tipo byte y lo pongo y que devuelva un tipo byte. ¿Vale? Vale, sin calentarnos tanto la cabeza que esas opciones se pueden hacer ¿vale? Vamos a de momento usar size t que como opción por defecto para empezar está bien y luego después ya podemos discutir. ¿Qué decías Miguel? Sí, se puede solo que tenéis que hacer lo mismo que en las funciones cuales quieras si hay inicializador por defecto lo tengo que poner al final y entonces haría esto con inicializador por defecto es decir si a mí solo me dan tres parámetros este no hace falta que me lo des es ese por defecto y si me das cuatro pongo el que tú me des igual que en una función ¿vale? eso se puede hacer ¿vale? Más cosas esta función ahora mismo yo la puedo usar para valores constantes en tiempo de compilación ¿puedo utilizar esta función para valores constantes en tiempo de compilación? es decir yo este 0 se lo podría dar al stdget que sabemos que pide algo que se conozca en tiempo de compilación vale yo podría hacer tal como está definida ¿podría? o sea no las palabras reservadas las palabras reservadas ¿cuáles? cons xpr cons xpr ¿por qué? porque eso es lo que haces si el compilador está par pero hace tiempo de compilación correcto esto de aquí me está diciendo esta función de aquí si lo puedes hacer durante la compilación hazlo durante la compilación y te ahorras el código en ejecución me devuelves el valor directamente eso significa que este return 0 de aquí yo lo voy a poder utilizar en contextos constantes pero pero hay que tener cuidado hay un detalle importante aquí y lo veremos después ¿qué me ibas a decir? ponerle además con son cosas diferentes const ¿a dónde? ¿dónde le pondríamos? antes del size t aquí antes del size t aquí ¿para qué quieres devolver un valor constante por valor? un valor por valor de solo lectura yo te devuelvo un 0 que es una copia que es un 0 nada más pero no lo puedes modificar de solo lectura no tiene sentido tiene sentido que yo te devuelva cosas de solo lectura si es un puntero a algo que yo tengo aquí dentro no quiero que lo cambies pero si yo te estoy devolviendo un 0 y te digo toma aquí tienes un 0 pero no lo cambies por si acaso ese 0 pasa algo si lo cambias para empezar si es constexper lo que se devuelve va a ser constante en tiempo de compilación porque en tiempo de compilación no hay nada variable ¿vale? vale más cosas lo que sí que es verdad es que esta función de aquí luego veremos más dime Enio esta función de aquí solo me sirve para el caso de que yo le pase un objeto del tipo cmp0 de lo que sea que haya definido el usuario si yo ahora quiero una para el cmp1 y otra para el cmp2 tengo que hacer lo que hice la semana pasada que es lo que estabas diciendo antes que es que tengo que tener 3 tengo que hacer así y entonces tendré cmp1 cmp2 y esta haré que haga return 1 y esta que haga return 2 así cuando el usuario escriba este código vamos a suponer que hace así component storage de health spawn y render ¿vale? y entonces esto es el cs component storage y hacemos component id y entonces hago así y creo un objeto tipo health al vuelo y esto ¿qué me tiene que devolver? cero ¿por qué? porque health es el que he puesto aquí y como es el que he puesto aquí es el cmp0 y por tanto ese es el cmp0 ¿vale? ese es el parámetro ¿lo probamos? se puede probar ¿no? vamos a venir aquí puede ser que me haya dejado un punto de coma voy aquí en el game voy a añadir este código incluiré el componente storage y definiré los componentes que los tengo aquí ¿vale? tengo un name me faltará algo más por ejemplo con un 10 por defecto así que ahora tenemos esto que es health component esto va a ser un name component por ejemplo y esto va a ser un physics component se nos ha quedado un poco larga la definición pero claro es que le tengo que dar los tres parámetros para decir de qué quiero que sea el componente storage ¿se os ocurre una forma de hacer que esta línea no sea tan messy? ¿puedes meterle un intro? ¿eh? ah ¿puedes meterle un intro en cada valor? claro que sí ¿no se os ocurre una idea mejor? utilizando un using utilizando un using ¿cómo? en el game por ejemplo si poner using hc por ejemplo hc ah vale pero lo que tú quieres es definir los los components por separado claro claro no será más fácil hacer así using component storage type igual a esto de aquí y entonces ahora esto de aquí lo pongo como component storage type sí pero esta la tengo en un sitio y cada vez que lo use voy a usar lo mismo sin tener que escribir todo eso y esto se lee bien y esto me lo puedo poner en un sitio tranquilamente porque estos son type devs todo esto lo puedo llevar por ejemplo a un punto h donde tengo mis tipos definidos y ahí están los tipos si los quiero cambiar los cambios sé cuáles son me voy al tipo y luego en el resto del código está más claro ¿y también si le metes un intro después de a cada valor? sí le puedes meter le puedes meter un intro a cada valor pero insisto esta línea no quiero estar repitiendo las 60 veces sí sí al using lo que decimos es esto bueno esto me hace muy largo todo esto y yo prefiero que eso esté en otro sitio ¿vale? que me lo llevaría vale muy bien vamos a escribir lo que sale ¿sí? así tal cual ¿os parece bien? esto sabéis lo que es ¿no? esto que he puesto aquí a ver alguien que no sepa esto de aquí ¿qué significa? esto que hay aquí dentro alguien de clase que esto de aquí dentro no entienda lo que hace muy bien me parece bien que todos digáis que lo entendéis luego cuando os pregunte ya veremos ya tengo ya tengo el hacha afilada para ir a buscaros ¿vale? de todas formas lo voy a explicar para que lo tengáis claro esto esto es crear un objeto porque esto es el constructor vacío crear un objeto de tipo health component un objeto temporal porque no le estoy poniendo nombre ¿vale? lo que se llama un rvalue porque es un objeto temporal y ese objeto temporal se le va a pasar del mismo modo que podría hacerlo así por cierto esto se puede hacer también así si quisiéramos también puedo crear objetos temporales de tipo int haciendo esto solo que ahora mismo ahí no me vale para nada el int pero puedo hacerlo ¿vale? ¿compilamos y probamos? ¿vale? a la primera y nos devuelve un cero vamos a probar con los demás ¿funcionará? ¿vale? ya tenemos esto y ahora fijaos claro si le paso otra cosa que no es nada de eso teóricamente no hay función ¿no? lo que decía antes si yo pongo un int incluso aquí mismo me fallaba porque lógicamente no hay ningún component que reciba int como parámetro ¿vale? bien no voy a entrar como lo hemos hecho otras veces pero si esto que acabo de hacer lo ponéis en gotVault y ponéis las optimizaciones veréis que efectivamente no se crea un objeto y se pasa sino que se produce simplemente la llamada a la función que toca y ya está que por eso a esto se le llama tagDispatch porque se utiliza esto como si fuera un tag básicamente para elegir a qué función llamo solo que este tag es un tag inteligente porque elijo el tipo que yo quiero y ahora ya me devuelve el component ID solo que ese component ID luego después como veíamos bueno le vamos a añadir lo que decíamos antes ¿vale? para que no se deseche y nos falta algo más ¿vale? const porque esta función no modifica los datos del objeto componente storage y no except porque esto no lanza excepciones es un return y ya está ¿vale? ahora sí tenemos todo esto bien optimizadito bien definido más cosas si, si te deja porque te da un warning a no ser que eso lo avisa es un warning otra cosa es que luego tú actives que muchas veces deberías durante el desarrollo el W error para que los warnings se conviertan en errores y te obligue a corregirlos ¿vale? que eso es algo que deberíais hacer ¿vale? vamos a lo siguiente ahora que tenemos para cada uno de nuestros componentes lo que tenemos ahora ya es un identificador que lo estamos definiendo ahí ahora quiero que para cada uno de los componentes yo tenga como vimos la semana pasada un una máscara es decir el primer componente será el bit de más a la derecha el segundo el siguiente bit el tercero el siguiente bit para que yo pueda en algún momento en mi clase entity tener algo así como mask components y entonces esto me sirva en mi clase entity para hacer lo que hacíamos en Amstrad que aquí hayan bits indicando cuáles son los componentes que tiene ahora mismo esa entidad para eso cada uno de los componentes tiene que tener un bit definido como máscara ¿vale? ¿cómo calculamos la máscara de cada uno de estos componentes? pon menor que menor que que return pero todavía no hemos definido la función dime una función claro quiero una función para obtener la máscara del componente me voy a permitir una cosa por cierto sabéis que esto está en component storage ¿verdad? component storage get component id ¿no os parece redundante? poco mejor ¿no? porque si esto ya son solo componentes no tengo por qué decirlo ¿no? más rápido así venga más get mask que reciba un entero que reciba un entero menor que menor que no es magia quiero decir esto que hemos puesto aquí es como si yo hubiera puesto dividido por a porque es un operador ¿no? un operador tendrá dos operandos si yo pongo esto pues no tiene mucho sentido ¿no? yo lo que lo que quería hacer no es aprenderme los sortilegios ¿vale? del c++ no llego y digo esto es así es un sortilegio que me ha aprendido sino que el 1 en binario es 0000001 y esto es desplazar ese 1 a la izquierda y a es cuantas veces si a es un 0 se queda como está si a es un 1 desplazo el 1 una vez si a es un 2 desplazo el 1 dos veces si a es un 3 desplazo el 1 tres veces y así lo voy moviendo para que ocupe cada uno de los lugares en los bits ¿vale? que es lo que hace esta operación que se llama shift left ¿vale? y que además la habéis usado en Amstrad teóricamente ¿vale? muy bien a ver compañeros esa función ¿estáis de acuerdo con ella? ¿estáis de acuerdo con esta función? ¿por qué? ¿por qué en vez de una A un 6T? ¿en vez de una A un 6T? ¿querías decir en vez de un int un 6T? ¿verdad? ¿por qué un 6T? no quería responder a eso si la danza es que la máxima conocida para mantener máscaras es la máxima conocida que tiene tu ordenador para guardar Bates pues ahí está en elevado 6T ¿no? ¿sí? hay algo más aparte ¿qué es lo que yo espero aquí? ¿por qué lo he llamado A? esto lo vemos ahora después ¿vale? porque evidentemente yo aquí le estoy pasando un identificador y yo aquí le puedo pasar lo que quiera ¿vale? pero bueno esto habrá que verlo ¿por qué he llamado a esto A? ¿qué es lo que quiero pasarle? ¿vale? ¿vale? pues si quiero pasarle a la idea de un componente ¿no será más claro que lo diga expresamente? ¿no? porque si no llamo a las variables con algo que identifique qué son luego ¿os imagináis a alguien que luego llegue y vea un A dentro de dos meses y diga ¿y qué es A? ¿vale? seguro que esto no os ha pasado de ver vuestro código un tiempo después y decir ¿y qué narices es eso? vale a ver paso por paso voy a devolver size T ¿sí? ¿cuántos ¿cuántos componentes diferentes puedo tener? dependiendo dependiendo de la máquina correcto pero supongamos en una máquina actual 2 elevados a 64 2 elevados a 64 componentes no puedo tener 64 tipos de componente exclusivamente no puedo tener más porque esto de aquí tiene 64 bits y yo no voy a tener un bit 65 si creo el componente número 65 ¿él? puede llegar a sobrepasarse en algún caso sí pero si si se sobrepasasen los 64 componentes esta interfaz ya no me vale tengo que diseñar una cosa que me permita tener 128 bits por ejemplo en vez de 64 ¿vale? no eso no lo vamos a ver ahora porque no vais a sobrepasar los 68 64 componentes eso lo podemos ver en otro momento porque si no no terminamos la clase de hoy ¿vale? a ver en cualquier caso podríais definiros vuestros propios tipos es decir podríais definir un tipo de vuelta que os permitirá tener n bits pero de momento con estos tipos esto significa que automáticamente en esa interfaz no se puede tener más de 64 componentes si eso es así ¿por qué querríamos tener aquí un size t? si yo solo puedo tener 64 componentes ¿por qué le voy a permitir a alguien que me ponga el componente 2 millones? por ejemplo ¿no? no tiene ningún sentido ¿no? ¿cómo limito eso a la máxima cantidad de componentes que puedo tener? con un if no ¿qué tipo utilizo en vez de size t para... el más grande no el más pequeño por ejemplo un y ojo si ahora resulta que mis ideas de componente no pueden si le puedo quitar el std pero vamos que técnicamente da igual si yo ahora resulta que mi win8 es el máximo número de componente que puedo tener porque puedo tener componentes de 0 a 64 ¿por qué voy a hacer un getID que devuelva size t? ¿no? por defecto devolver size t como decíamos antes es demasiado pero lo estamos analizando ahora para ver lo que vamos a poner poner el valor de la círcula y alfa ¿el? si van a depender todos en función del tamaño lo pone el acentro bueno lo que vamos a hacer ahora es que aquí vamos a poner que sean win8 y así tenemos un byte para el identificador de componente en vez de 8 bytes para el identificador de componente y ahora sí que tenemos aquí 8 bytes que son 64 bits para la máscara que podemos hacerla así o podemos reducirlas y nuestro juego solo tiene 32 componentes podríamos dividirlo por un win32 y nos ahorramos bytes también pero de momento con esto está bien vale ¿esta función ya está bien o le tenemos que hacer más cositas? a lo mejor ¿por qué? pregunta ¿las máscaras que definen cada uno de mis componentes ¿cambiarán durante la ejecución? ¿tiene sentido que yo le pida que las calcule en tiempo de ejecución? vamos a calcularlas en tiempo de compilación ¿vale? y esto igual le voy a poner para que si lo devuelven lo usen y aquí el get mask const no except ¿sí? vale muy bien y ahora viene la segunda parte que me estaba diciendo por aquí y es yo lo del get mask pasándole un número cuando si yo lo que quiero es pasar health component ¿verdad? lo lógico es que yo te diga devuélveme la máscara de health component no la máscara de dos ¿no? vale Miguel ya que te lanzas lánzate completamente y dime pues haces una template venga y entre llavecitas y pename y le vamos a poner pename sin más o pongo algo más cmp ¿te va bien cmp? vale vale y haces y haces el el hecho de arriba que es más y en más o sea todo no discal pones este son este es este y en más venga va voy a copiarla de aquí arriba igual pero igual igual de momento esto lo voy a dejar sin definir ¿vale? para que lo definamos vale ¿y dentro de los paréntesis? dentro de los paréntesis aquí vale vamos a ver le vas a tener que pasar el cmp si pues le pones cmp pero si tú tienes un componente en principio el componente storage ¿no? tiene un getID si entonces le haces un return cmp.getID cmp el componente no tiene getID cmpc no estoy dentro de la clase directamente no puedo hacer getID es una acción también es una acción incojonuda claro seguro que está fatal pero ya haces el menor menor que tenía o sea uno menor menor getID y por qué no hago getmask que ya la tengo arriba claro y qué más hago claro ahí ya tienes que meter el getID ¿no? ¿tengo que meter el getID? no sí a ver getID hago eso ¿sí? ¿qué más? claro ya hay cmp así no eso ya es ya está saliendo no ya eres la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá ¿enio? es que el cmp no sería parámetro porque ya se recibió el conectamiento este de aquí yo cuando estoy haciendo getmask como un template ya me están pasando un parámetro cuando digan qué versión de getmask quieren usar porque esto tiene que ser getmask llave, llave y me van a decir directamente el cmp que ya lo tengo aquí ponerlo aquí significa que además quiero que cuando alguien llame a la función le pase un parámetro a la función no que solamente la función sea para el tipo específico cmp ¿vale? ¿se entiende? la diferencia o sea yo si hago así yo ya sé que este getmask es una plantilla y que se va a generar versiones de getmask cada vez que la llamen en la que me tendrán que decir para qué componente quieren una versión de getmask getmask para health getmask para spawn getmask para lo que sea y serán varias versiones de getmask porque esto es una plantilla que repetimos una vez más se copiará y pegará y se generará una copia de hecho podemos hacerlo a mano para entenderlo imaginemos que alguien este código nos lo pasa o sea nos pide que hagamos getmask de health component ¿vale? entonces esto se transformaría en sustituir cmp por health component ¿sí? quitamos el template porque ya en una versión que ya no es una plantilla esto ya no esto sería la versión que se genera a partir de la plantilla y quedaría así tal cual esto es decir alguien hace getmask menor mayor health component y lo que hace el compilador es creo esta copia cambio cmp por getmask y compilo y llamo aquí ¿esto tiene sentido? sí ¿vale? pues si tiene sentido a lo mejor lo de arriba también y las llaves de aquí como veis ahora parece que tienen sentido ¿no? porque tenemos un componente concreto que el usuario pedirá la máscara de ese componente y queremos pasárselo al getID por tag dispatch como hemos hecho antes ¿vale? ¿se entiende? este getmask llamará al otro getmask y nos hará el return vamos a ponerle el no discard y vamos a probarlo ¿os parece? ¿funcionará? ¿cómo lo llamo? cs.getmask mayor o menor bueno ahí está y el tipo de componente ¿qué componente? dime uno el que quieras el que tú quieras el health ¿y qué más? y para el texto punto y coma punto y coma ahí no ¿vale? llamo a la función getmask que como es un template le tengo que dar el parámetro para que se genere la copia de la plantilla y se instancie y cuando esto lo instancia a eso es a lo que llamo este código tampoco os tiene que sonar muy raro esta sintaxis es similar en csharp por ejemplo la habréis visto en unity eso es normal ¿sí? bueno ya que estamos vamos a probar a llamar para cada uno de los componentes ¿os parece? ¿qué tiene que salir por pantalla? a ver ¿qué va a salir por pantalla? 0, 1 y 2 0, 1 y 2 0, 2 y 2 ¿me la va a representar en decimal? ¿me la va a representar en decimal? os apuesto a que no sale nada vale si devuelve un 1.8 ¿se puede sacar enunciado? ¿devuelve un 1.8? ah devuelve un 6T el 6T ¿qué es? es un tipo entero ¿no? solo que es insigno ¿sí? ¿por qué no saca nada? tenéis que predecir lo que va a salir ¿qué va a salir aquí? 1 ¿y aquí? 2 ¿y ahí? 4 ¿por qué? porque está desplazando por la capa ¿vale? vamos a verlo voy a compilar aquí que aquí se ve mejor ¿vale? muy bien ¿eh? 1 desplazado 0 veces es 1 1 desplazado 1 vez es 2 y 1 desplazado 2 veces es 4 porque es el primer bit el segundo bit el tercer bit es siempre desplazar a la izquierda es multiplicar por 2 ¿cómo lo puedes escribir en una pantalla en binario? o sea tendrías que hacer el retorno de método a ver para escribirlo en binario lo que tenemos que hacer es a ceout pasarle los modificadores para decirle que lo quieres en binario ¿vale? eso lo podéis mirar tranquilamente son los modificadores es pasarle un stdbin y lo modifica y te muestra en binario pero si no es más fácil con printf en estos casos ¿vale? dime correcto es un lío que en un caso haya que pasarle una cosa y en otro otra y por eso lo que vamos a hacer ahora mismo es que el usuario no pueda usar esta porque esa el usuario no tiene sentido que me haga getmask 7 porque 7 no existe le va a devolver una máscara que sí porque la va a calcular pero no existe la máscara tiene que ser de un componente que exista a esta la ponemos privada y que el usuario use la otra ¿de acuerdo? ¿bien? ahora ese lío también es un lío para los getID ¿verdad? porque ¿qué sentido tiene que yo para el getID te lo pase por un lado y para el getmask te lo pase por el otro? vamos a hacer un getID que te lo pase por donde tiene que pasarlo como componente ¿no? ¿cómo hemos hecho aquí? como esta plantilla pues igual pero para getID ¿sí? ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí? ¿así? y las llaves y las llaves de nuevo insisto cuando hagáis código de plantillas si tenéis dudas de lo que estáis haciendo que las vais a tener y que es normal ¿vale? lo que ayuda es coger esto y hacerlo específico para un tipo concreto ¿vale? o sea coger este código os lo ponéis aparte lo hacéis solo para un health component o para un lo que sea y cuando esté hecho miráis todos los hitos donde usáis el mismo tipo y lo sustituís por el parámetro cmp y ya está ¿vale? ¿vale? ahora que tenemos esto me llevo estas aquí abajo las hago privadas y ahora el usuario ya podrá hacer el getID de aquí y podríamos hacer que el getMask caga el getID así también por ejemplo para unificar por ejemplo ¿esto funciona? porque así testeamos el getMask y el getID a la vez con el código que ya tenemos ¿vamos? ¿qué ha pasado? la D mayúscula ah, que a este lo he llamado ID y tendría que llamarse getID ¿no? vaya por Dios ya está ¿funciona igual? ¿vale? como todo esto además es en tiempo de compilación veréis que el código que genera todo esto va a ser simplemente un código en el que en el main habrá un 1 2 y un 4 sin más todo esto desaparece del código final se convierten en un 0, 1, 2, 4 el número porque todo esto se hace en tiempo de compilación vale ahora que tenemos esto y ya tenemos los ID y ya tenemos las máscaras ahora es cuando yo quiero almacenar mis componentes y ya tenemos las máscaras que tenemos que hacer que tenemos que hacer que tenemos que hacer un código final Gracias.